La energía del perro de tierra nos va a ayudar a purificar nuestro cuerpo y sobre todo a tener una conexión muy especial con nuestros seres queridos. Así que por eso está aquí con nosotros Arquitecto de Sueños. Por favor, tenemos muchísimas preguntas, queremos enamorarnos, queremos que nos quieran. Estamos todos aquí. Todos. Preciosos. Primero que todo, tengo que dar ante esta grandiosa energía que tengo todos los elementos, esta mesa mágica, porque ya estamos cerrando los días, ¿verdad? De esta gran celebración del año chino del perro de tierra que comenzó desde el 16 de febrero y termina ahorita el 2 de marzo. Ya en estos últimos días es bueno para purificar el cuerpo, para hacer meditación, para conectar nuestro ser. Pero lo más importante es que este fin de semana, tanto el 2 de marzo, viernes, como el sábado 3 de marzo, vamos a tener la luna más poderosa para conseguir esa pareja perfecta, para conectar el amor. Esta es una grandiosa fiesta que en toda Asia, llevo muchos años realizándola, también recomendándola a todas las personas que en este instante nos están observando para que se abra el amor. Quiero que vayan tomando nota de cada uno de los elementos para que en este fin de semana se den la oportunidad de abrir su corazón al amor. Lo primero que vamos a hacer es el reconocimiento a las parejas previas que hemos tenido. Ustedes pueden de una u otra forma hacer figurines o muñequitos de papel. Oye, arquitecto, perdón que te interrumpa tantito. A lo mejor para los que han tenido muchas parejas... Va a ser una fila larguísima. Una fila larguísima, pero me decías que lo más importante es las que tengas en mente, las que marcaron algo en tu vida. Exactamente. Pero qué importante porque generalmente las queremos eliminar de nuestra vida. Claro, aquí si nosotros reconocemos, las vemos, aquellas personas con las que tuvimos vínculos sexuales, con las que tuvimos relaciones muy fuertes o aquellas parejas que marcaron nuestra vida, entonces las vamos a reconocer. Es importante irlas nombrando. Es más, desde la primera persona con la que perdiste la virginidad. Tu primer amor. Eso, tú ciérralos y automáticamente te llega, ¿verdad? Entonces, esa va a ser la primera persona y de allí en adelante, mira, si te salen 10, 20, 500 personas, vamos a honrarlas a todos, hombres o mujeres, según sea la persona que me están observando. Yo les recomiendo en este fin de semana, si tienen la oportunidad de reconocer a todas esas personas, número uno, vamos a pedirles a ellos que tengan la oportunidad, ¿verdad?, de pedirle permiso para que te abras a una pareja perfecta y para que lo hagas diferente. En el momento en que la hemos reconocido, vamos a tomar una hoja en blanco y vamos allí a escribir nuestros miedos para recibir esa pareja perfecta. Por ejemplo, ¿cuál es el mayor miedo, Pau, de querer tener una pareja? Al abandono. Al abandono. Muchas personas dirán al abandono, a que me quede solo, a la infidelidad. Al compromiso. Al compromiso, al abuso. Hay muchísimos miedos que ya en esa sintonía es lo que no te permite o te estás conectando con esa pareja. Todos esos miedos, los miedos que tengo a tener la pareja perfecta son, escríbelos, el papel aguanta todo y luego con una vela de color blanca vamos a quemar ese papel para sacar toda esa energía. Luego de eso... Adiós miedos. Adiós miedos. Luego de eso, en una hoja de color rojo, ¿verdad? Vamos a escribir cómo deseamos esa pareja. Yo, nombre y apellido, me abro a recibir mi pareja perfecta. Entonces, vamos a enumerar cómo de forma espiritual, física, cómo nosotros queremos realmente esa persona que llegue a nuestros corazones. Si ya tenemos la pareja perfecta, ¿puedo poner aquí su nombre? Ya allí lo que haría, no haría la carta, sino que conectaría con la luna del fin de semana es reactivar o hacer lo que ya quiero con esa persona. Este es para encontrar esa pareja. Este es para encontrar el amor. Es infalible. Infalible, total. Esto tiene un poder en esta hora. Pero entonces que lo piensen muy bien. Que lo piensen muy bien y que lo hagan en dos, porque a veces la persona dice no, yo quiero una persona hermosa y también hay que ver qué tan hermoso es. Recuerden que en la naturaleza el elefante va con el elefante, el león va con el león y el ratón va con el ratón. Oye, ¿pero lo tienes que escribir en la noche con la luna ya puesta? Eso lo podemos hacer desde ya. Pero lo importante es primero reconocer las parejas previas, luego sacar los miedos y después vamos a escribir cómo queremos esa pareja. Hay algo importante el fin de semana y es que las personas aquí en este grandioso país que tiene playas hermosísimas, si pueden en este fin de semana que cae 2, 3 y 4 de marzo, que tenemos la luna llena más poderosa como esta luna en pantalla que tengo detrás de mí. Se van a dar cuenta del poder de esta luna. Dentro de la cultura china y en el Feng Shui se dice que en la luna habita el dios del matrimonio. Entonces, las personas se van a estar vestidas de blanco, ¿verdad? Nos buscamos una playa, tenemos aquí tanto en el Pacífico como en el Atlántico, en el Caribe, playas hermosas. Vamos a buscarnos una naranja, pero una naranja así de color bien naranja. Mira esta naranja tan hermosa. Está preciosa. Está preciosa. Esta la conseguí en el mercado de Jamaica. ¡Qué joya! Sí, es una tangerina, pero hermosísima. Entonces, con esa naranja ustedes se van a las 12 de la medianoche. Toda mi gente de México pueden ir allí a una playa bellísima, sea del Pacífico o sea del Caribe, y vamos a las 12 de la noche vestidos de blanco, ¿verdad? Tomando esa carta que hemos escrito después de sacar nuestros miedos, de reconocer a esas parejas que hemos tenido, le vamos a leer esa carta a la luna llena en frente del mar. Y luego de esto, de que la hemos leído a las 12 de la noche como honra, vamos a lanzar esa hermosa naranja a esa playa. En las 15 siguientes lunaciones, las personas que hagan esta bella ceremonia, que es la fiesta del Champagne Go, esto le va a traer el amor de su vida dentro de este gran año del Perro de Tierra. Consigas el amor y con esa persona te vas a pasar. Oye, pero a ver, toda la gente que no tiene acceso a ir a la playa. Exacto, que no tiene acceso a ir a la playa. Entonces, en sus casas, ¿verdad? O en sus depas o en donde están viviendo, van a colocar muchas lámparas de color rojo, así como estas lámparas chinas o velas de color rojo. El rojo hace lo que es esta grandiosa energía, ¿verdad? De activar el amor. Entonces, tenemos las lámparas, tenemos la carta, pero es importante salir a la terraza, al balcón, a conectarse con la energía de la luna. Igual tienen su naranja. Lo importante es la intención. Yo siempre he dicho que las personas que tienen la oportunidad de tener esa intención, pues vamos a tener y colocamos muchas naranjas de este color que sean dulces, donde hacemos el reconocimiento, quemamos nuestros miedos y hacemos esa carta. ¡Qué bonito! Yo quiero bendecirte para que en este año del Perro que va a traer alianzas, relaciones, parejas, te den la oportunidad de sacar aquello que te está bloqueando en el amor. No pierdan la oportunidad de esta grandiosa luna llena porque te bendigo para que consigas el amor de tu vida. Recuérdame qué día es porque a mí me urge y me voy a llevar varias nadas. El viernes y sábado, viernes 2 de marzo a la medianoche o también lo pueden hacer el sábado 3 de marzo a la medianoche. Una luna poderosa se le ha considerado la luna azul. Y es la luna del amor para que, para ti, mi querida amiga Pau, tengas. Yo también quiero. Y también para ti, para Robes, para todos. Vamos a conectar el amor de nuestra vida. Yo me voy a Acapulco el viernes, me llevo tus naranjas. Excelente. De una vez esas dos lámparas porque una vez se agarren suita acá. Oye, ¿sabes qué? Me llevo este porque aparte me hace falta como un bol. Un bol. También se llevas el bol. Muchas bendiciones con toda esta buena vibra. Que a mí me va el amor, que a mí me va el amor. Y que tengan ese gran amor dentro de ustedes. Gracias. Gracias, Alfonso. Vamos, Etcio. Gracias.